Hola que haces, soy DQ, hoy os hacemos un vídeo express porque estoy jodido a la espalda, aún no estoy... Ha ido a peor, así que lo hago en remoto con el móvil y lo que sea, lo que Dios quiera, ¿vale? Tenemos dos tiraditas gratis a la caja nueva de épicos, ¿vale? Y nos han dado la última tirada a la cajita esta de ItalianCruz, que espero que os quede solo uno, que no os hayáis saltado ningún login bonus, ¿vale? Así que si habéis hecho todos los login lunes y jueves, o sea, tenéis los 8 estos que para mí, bueno, yo ya dije desde un principio que iba a ser el único regalo navideño Konami Y bueno, ya sí, ya sí, todo lo ven de humos, bueno, no vamos a tocar ese tema otra vez porque ya sabéis mi opinión Tenemos cajita de Italian League Guardians, vamos a ver qué tenemos aquí, Maldini, Rotasso, Rotasso, rotísimos números animales y aún no está ni subido No sé, no sé qué decir, seguro que está rotísimo, puede jugar lateral izquierdo defensivo y centrado, más es destructor Uh, controlo de balón 70, pase, está rotísimo, tiene que ver cuánto mide, porque 1,86m, 85kg, contacto físico fuerte también Bueno, va a ser uno de las defensas más rotas del juego seguramente Aldair, el destructor, números más modestos, habrá que verlo subido, pero yo creo que es el típico de segunda línea Viene cargado de habilidades, eso sí, bueno, lo hemos visto a Maldini, pero ya ha dado por hecho que viene con todas A ver, marcaje intercetado, lo ha quedado superioridad, ya viene con todas ya Y Bergomi, el de relleno típico, lateral derecho defensivo y tengo un jugador central Marcaje intercetado, este sí que ya está más enfocado al lateral defensivo Números también discretitos, a falta de ver esos 33 niveles como subido Yo creo que si los 3 los subís como defensa en el Football Hub, os van a quedar bastante fuertes Tenemos a Meret acompañante, Me, Danilo, Me, Q-Me, Kalulu, Kalulu, puede ser que esté bien El resto, no sé, no sé, a las nubes de Kalulu Un poquito, a ver, recordad que estos acompañantes siempre son mejores que sus cartas normales Así que es una buena versión, si os toca alguno de estos Y nada, vamos a ver el eventito, el eventito, uf, me duele un montón la espalda, así que tengo que cortar ya Eventito que han puesto, el italiano imagino, Italian Clubs, contra la IA para un entrenamiento de habilidad Y contra la personita, 50 centímetros y 3 entrenamiento de habilidad Como viene siendo habitual Así que nada chicos, os quiero mucho Siento que el vídeo es tan corto, pero hasta que no me recupere, tendría que hacer esto nada Así que nada, os quiero mucho, adiós Si te ha gustado el vídeo puedes dar tu poderoso like, también puedes suscribirte que es completamente gratis Y si ya estás suscrito y quieres apoyar un poquito más a este canal Tenemos el botón de unirse que se está estrenando en el canal Para tener una experiencia extra, tener los vídeos antes que los demás Tener unos iconos, unos emoticonos muy fachero facheritos Y muchas novedades más Hay 3 niveles que son Pro Xiquito, La Gravesiña y Harry Maguire Que es un tonto Bueno, de bonus track para el que se quede, que siempre se queda alguno Tenemos aquí el premio juego Que bueno, que voy retrasado porque en esta cuenta Estuve de viaje y no tenía configurado lo del remote Lo del remoto, ahora ya lo tengo configurado Para la siguiente vez, pero voy bastante atrasado Pero bueno, es lo que hay Vale, hay tantos días de fiestas y viajes historias A ver la familia de un lado o el otro Tiene toda la familia cercana, imagino que no les ha pasado esto Pero bueno, vamos a ver la tira ahí Bueno, Caluru, el que había aquí, ¿quién era? No me acuerdo quién era Mira que lo he visto, mira que lo he visto hace un momento ¿Quién tenemos? ¿Quién tenemos? ¿Quién tenemos? Ah, Turan, otro Turan Bueno, tengo ya un buen pack de... Tengo para hacer el colección poco Vamos a ver las dos tira ahí Voy a tirar sin fe porque ya ni tengo fe ni tengo nada en Konami Así que nada, este estadio blanco no es nada Bremer, bueno Bueno Bueno, lo vamos a mantener De momento Vamos a mantenerlo Para un equipo temático, una mierdecilla Otro blanco, nada, otro nada Este... Sensi Mira, para la plantilla del Milan Pero creo que no lo he llegado ni a fichar de suplente Así que nada Bueno, espero que habéis tenido más suerte que yo en las tiraditas Decidme en los comentarios que os ha salido Os quiero mucho Y adiós